Buenos días, bienvenidos, bienvenida a esta red de prensa en la que vamos a actualizar los datos de la pandemia por COVID-19 referidos a Molina de Segura y en la que además le informaremos de la marcha del proceso de vacunación en nuestra localidad. También queremos aprovechar esta comparecencia para anunciar la inminente reapertura de los centros sociales municipales y transmitir a toda la ciudadanía molinense lo esencial que para el conjunto de nuestra sociedad supone contar con la pauta completa de vacunación. Para darle detalle de todo esto me acompañan como de costumbre el concejal de deporte y salud Miguel Ángel Cantero, el jefe de servicios Lázaro Sánchez y además hoy especialmente el concejal de edificios públicos Antonio Sáenz Fernández y el coordinador del Centro de Salud Jesús Marí y miembro del comité científico COVID-19 de Molina de Segura, Juan Francisco Menargue Puche. Desde mi última comparecencia, el pasado 2 de septiembre la incidencia acumulada a 14 días en nuestra localidad ha seguido descendiendo hasta situarnos en niveles similares a los que teníamos en los primeros 10 días de julio. El 2 de septiembre teníamos 240,8 casos por cada 100.000 habitantes. El indicador ayer miércoles 8 de septiembre era de 134,1, lo que representa una bajada del 44% en tan solo siete días. Ese descenso también se ha puesto de manifiesto en el número de casos activos. De los 121 que teníamos hace una semana hemos pasado a 29 ayer miércoles, es decir, casi un centenar menos. De esos 29 casos activos, 16 son pacientes del Centro de Salud Antonio García y 13 del Centro de Salud Jesús Marín López. Como van a tener en cuenta, la media de nuevos enfermos en la última semana no llega a cinco diarias. La curva, por tanto, sigue bajando y ya no se hace vilumbrar con contenido optimismo una vuelta a la normalidad en nuestra localidad en lo que empieza a ser ya el final de la quinta ola de esta pandemia. Aún así, no podemos perder de vista la situación entre las personas mayores de 64 años, un colectivo donde la incidencia acumulada a 14 días se situaba el pasado lunes en 203,3 casos. Dato este que, junto a otras variables, llevaba al Comité Regional de Seguimiento COVID a mantener nuestro municipio una semana más en el nivel de alerta tres altos, aunque el regional ha bajado a uno bajo. Los niveles de Molina de Segura siguen siendo preocupantes y la situación de alerta debe necesariamente mantenerse a pesar de la mejoría que venimos registrando en las últimas jornadas. La pasada semana, nuestro índice de incidencia acumulada estaba por encima de la media regional y nacional. Hoy lo tenemos, afortunadamente, por debajo. Si en nuestro municipio la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes es de 134,1, la media regional está en 153,6 y la nacional en 150,4. Tenemos que seguir insistiendo en que el principal factor implicado en el incremento de la transmisión continúa estando la interacción social. La rica relación interpersonal que llevamos en el ADN de nuestra cultura mediterránea se pone especialmente manifiesto en estas fechas de fiestas que estamos viviendo. Debemos disfrutar la fiesta, estamos en nuestro derecho, pero hagámoslo con prudencia, respetando las normas y siendo conscientes de que las limitaciones impuestas son por nuestro bien y el bien de los nuestros. No podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia que está costando la vida a muchas personas. Esta semana tenemos que lamentar la muerte de un vecino de Molina de Segura de 71 años. Vaya desde aquí mi más sincero pésame a sus familiares y ha llegado. El número total de disfunciones por COVID-19 en nuestra localidad desde el inicio de la pandemia es de 79. El pasado viernes fueron vacunadas en la ciudad deportiva El Romelar 1.426 personas con Pfizer, 1.018 de ellas con la segunda dosis y 408 con la primera. Mañana, entre las ocho y media de la mañana y las dos y media de la tarde, tendremos una nueva vacunación. Se administrará la segunda dosis a aquellas personas que ya tenían cita para ello y también podrán ser vacunadas sin cita previa. Todas aquellas personas mayores de 12 años que no hayan recibido ninguna dosis. Debo insistir en que la vacunación es la medida más eficaz para frenar la propagación de la pandemia, disminuir el riesgo de enfermedad gravemente e incluso el de morir. El Comité Técnico Científico COVID-19 de Molina de Segura vuelve a insistir en los importantes beneficios de la vacuna, gracias a las cuales los contagios entre personas ya vacunadas, los ingresos hospitalarios y las muertes han disminuido de forma muy importante. Juan Francisco Menarga Espuche, coordinador del Centro de Salud Jesús Marín, es miembro de ese Comité Técnico Científico y hemos querido que hoy esté aquí con nosotros el presidente para que sea él un sanitario que está viviendo el día a día esta pandemia desde nuestro Centro de Salud, que les hable de la importancia de contar con la pauta completa de la vacunación. Así que, Juan Francisco, si eres tan amable. Hola, buenos días. Creo que no es necesario que dé más datos porque ya el alcalde ha reflejado perfectamente la situación. Y yo quería transmitir nuestro punto de vista, el Comité Científico Técnico, desde un punto de vista más científico y reflexivo de qué aspectos son importantes para el futuro. Yo creo que hay una cosa que está clara y es que el COVID ha venido para quedarse y tenemos que convivir con él y va a quedarse durante mucho tiempo. Y eso significa que tenemos que modificar una serie de conductas que la gran mayoría de los ciudadanos están llevando de forma correcta, pero que es importante que reflexionemos sobre ellas. Por una parte, tenemos el tema de las vacunaciones. Bueno, como decía el alcalde, la vacunación es la gran estrategia. No es la única. Luego comentaré algo más. Pero es la gran estrategia. Tenemos que intentar alcanzar una inmunidad de rebaño adecuada. Sería bueno recordar que tenemos una población menor de 12 años que es importante y que probablemente no se va a vacunar. Por tanto, tenemos que intentar… Sabéis que antiguamente se decía que con una tasa de vacunación del 70% era suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño y ahora se plantea un 90%. ¿Por qué? Pues porque el virus está cambiando continuamente. Seguimos aprendiendo del virus y tenemos que intentar cambiar también comportamientos en base a eso. Como se comentaba anteriormente también, la vacunación no es la solución definitiva, pero sí que minimiza muchas veces el impacto de la enfermedad. Estamos teniendo nuevos virus. Sabemos que hay un problema relacionado con esto, pero eso no debe de intranquilizarnos porque sabemos que incluso la gente que se contagia con la variante delta, cuando está vacunada su efecto es mucho menor. La patología es mucho menos intensa, es mucho menos aguda, hay menos ingresos, hay menos muertes, hay menos ingresos en UCI y, por tanto, pues tenemos que seguir potenciando la vacunación. La vacunación, como decía, va a ser difícil que consigamos una tasa de vacunación del 90%, pero tenemos que intentar optimizar que todas las personas que están, digamos, incorporadas a esa campaña de vacunación se vacunen, ¿no? Probablemente si vacunáramos al 100% de las personas mayores de 12 años, pues conseguiríamos unos niveles bastante adecuados. Entonces, bueno, pues yo recomendaría sinceramente, incluso a estas personas que tienen dudas, que hay muchos mecanismos a través de los cuales se pueden vacunar, se pueden vacunar a través de las vacunaciones masivas, se pueden vacunar a través del centro de salud y tenemos que intentar que todas esas personas que tienen dudas, pues se vacunen. Sabemos que entre las personas de más edad la tasa de vacunación es adecuada. Pues yo insistiría en que esas dificultades, entre comillas, que estamos teniendo para que personas más jóvenes se vacunen, pues se sensibilicen a la necesidad de esa vacunación. La vacunación tiene sus efectos secundarios, pero son menores y siempre supera amplísimamente los beneficios a los riesgos. Y esto es algo que está estudiado científicamente, por tanto, insistir en la necesidad de esa vacunación masiva a todas esas personas. Incluso en algunos casos, algunos pacientes vienen a nuestras consultas y nos plantean dudas respecto a, pues, bulos o cosas que se comentan a través de las redes. Y yo creo que quiero recomendarles que consulten con su médico, que aclaren estos conceptos para comprobar si o no son erróneos y que se animen a vacunarse sí o sí. Yo creo que este es el mensaje fundamental. En cuanto al tema de otras cosas, pues sabemos que hay dos cuestiones fundamentales y yo esta recomendación también querría recordarla, ¿no? Sabéis que durante mucho tiempo se ha considerado que había un riesgo alto de contagio a través del contacto, de los fómites y sabemos hoy en día que el gran problema se llaman aerosoles. Se llaman aerosoles. Por tanto, un consejo que tenía que transmitir es que, además de que se vacune todo el mundo que esté en la edad de vacunarse, también que se plantee, pues, que las actividades se hagan al aire libre y que seamos extremadamente cuidadosos en los sitios cerrados en los cuales sabéis que los aerosoles son los peligrosos. Una de las cosas que estamos haciendo en el Comité Científico Técnico va a ser potenciar un poquito las mediciones de CO2, que sabéis que el riesgo de contagio a través del suelo va a vincularse al CO2. Pues, bueno, vamos a seguir avanzando en esta línea y vamos a seguir recomendando que seamos extremadamente prudentes. Y más, como decía hace un momento el alcalde, en un momento en el que sabemos que todas las grandes situaciones en las cuales hay interacción social se genera, estamos en fiestas. Vamos a disfrutarlas. Vamos a disfrutarlas con prudencia. Vamos a intentar ser extremadamente prudentes en los interiores. Vamos a intentar llevar siempre mascarillas en los espacios interiores y vamos a intentar, pues, que esas interacciones sean los más prudentes posibles. Y no quería decir nada más. Simplemente esto, dos mensajes finales. Uno, mucha prudencia en los interiores. Seguir manteniendo unas normas sociales de mascarilla, distancia social, intentando que ese riesgo disminuya y vacunarse sí o sí. Ese es el gran mensaje porque todos pensamos que, aunque tengamos nuevas cepas, la vacunación funciona incluso en esos pacientes. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu clara y precisa intervención que espero haya servido para despejar las dudas que pudieran agregar los ciudadanos y ciudadanas molinenses en torno a la importancia de vacunarse contra el coronavirus. Quiero, además, que transmita a los hombres y mujeres que trabajan en el centro de salud, que tú coordinas, así como todo el personal sanitario de nuestra localidad, la sincera felicitación de la corporación molinense por la gran labor desempeñada durante el último año y medio. Deseo que le hagan llegar también nuestro apoyo y gratitud. Sincera gratitud por entregarse profesionalmente al borde de la extenuación más allá de horarios y compromisos laborales. Al principio de esta rueda de prensa les comentaba que Molina de Segura la incidencia acumulada a 14 días era, ayer miércoles, de 134,1 casos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de la región, el municipio se sitúa en el puesto 22. Hace una semana estábamos en el puesto 19. Por otro lado, la incidencia acumulada en los últimos siete días está en 43,8 casos por 100.000 habitantes. Este dato nos sitúa en el puesto número 24 entre los 45 municipios de la región. La media regional está en 61,1 casos y la nacional en 56,1. Por zona básica de salud, los datos a fecha de ayer miércoles quedan de la siguiente forma. La incidencia acumulada más alta la tenemos en la zona sur, con 54,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días y 189,9 casos en las últimas dos semanas. Esa incidencia es de 53,9 y 116,7 en la zona norte y de 24,4 y 76,7 en la zona este. El Comité Regional de Seguimiento COVID acordó, en su reunión de pasado lunes, flexibilizar dos de las medidas que habían estado vigentes hasta ahora. Una de estas medidas está relacionada con las celebraciones de actos nuciales y similares. Desde ayer miércoles está permitido un aforo en el interior de los locales de hasta el 75%, con 100 personas como máximo y del 100% en exteriores, con un máximo de 200 personas. La otra medida tiene que ver con el aforo de los actos multitudinarios, que se amplía hasta el 65% del aforo. Este experimento de aforo fue analizado ayer en una reunión de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de las Fiestas Patrones, donde llegamos al acuerdo de incrementar el número de espectadores en los actos y conciertos que se celebrarán durante los próximos días. Por tanto, desde anoche, están a disposición de la ciudadanía, a través de Vacantis y otras plataformas, más centradas para los espectáculos que se llevarán a cabo en el auditorio Tomás Fernández Gil del Parque de la Compañía. Los eventos programados en este recinto han pasado de tener 500 espectadores de aforo máximo a 750. En condiciones normales, el auditorio cuenta con 1.300 localidades. La situación actual nos permite plantearnos la abertura de los centros sociales municipales y, con ello, poder ofrecer a la ciudadanía molinense puntos de encuentro que, debido a la situación pandémica, han permanecido demasiado tiempo cerrados. El concejero de Edificios Públicos, Antonio Sánchez Fernández, junto con todo su equipo, ha venido trabajando desde hace semanas en la reapertura de estas instalaciones municipales y él, mejor que nadie, puede informarles del proceso seguido. Buenos días. Desde el 1 de septiembre se está procediendo a la limpieza y adecuación de los centros sociales municipales, con el objetivo de que, a partir del próximo día 15 de septiembre, sean puestos a disposición de aquellas asociaciones y entidades que desarrollan sus actividades en los mismos, para que con la prudencia exigida y cumpliendo escrupulosamente con todas las normas y protocolos COVID puedan comenzar paulatinamente el camino hacia la nueva normalidad. En los próximos días mantendremos reuniones con dichas asociaciones y entidades para que nos trasladen de primera mano las actividades que consideran llevar a cabo en los centros sociales municipales. Una vez conocidas dichas actividades, desde la Concejalía de Edificios Municipales nos coordinaremos con la Concejalía de Deporte y Salud para que indiquen en cada uno de los espacios dónde se desarrollan las actividades propuestas, cuáles son los protocolos a seguir para cumplir, como ya he comentado con anterioridad, con las normas COVID. Desde el equipo de Gobierno, con el alcalde Eliseo García a la cabeza, confiamos en la responsabilidad de las asociaciones y entidades que hacen posible que nuestros centros sociales hayan sido, hasta la llegada de la pandemia que estamos sufriendo, edificios vivos que la ciudadanía molinense consideraba como parte importante de sus vidas, lugares en los que compartir y sentirnos ciudadanos activos. Nuestro objetivo, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias oportunas, es conseguir recuperar esa parte de nuestra vida. Quiero invitar a las asociaciones y entidades que desarrollan sus actividades en nuestros centros sociales municipales a ser imaginativas en las soluciones a las dificultades que se puedan presentar, incidiendo en la posibilidad de llevar a las plazas y jardines aquellas actividades que, por protocolo COVID, no sea posible llevar a cabo en el interior de los centros sociales. Esta solución imaginativa está siendo puesta en marcha por el Ayuntamiento de Molina de Segura y la respuesta por parte de los ciudadanos y ciudadanas está siendo muy positiva. Para terminar, reiterar de nuevo nuestra confianza en la responsabilidad de quienes planifican las actividades en los centros sociales municipales, que seguro van a contribuir a que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Transmite mi agradecimiento al personal de la Concejalía, Almacén Municipal, Conserje y Sercomusa, por el gran trabajo que están haciendo estos 15 días para abrir las puertas de nuestros centros sociales el próximo miércoles. Concluyo apelando a la responsabilidad cívica de los vecinos y las vecinas de Molina de Segura. De nosotros y nosotras depende que la vuelta a la total normalidad esté cada vez más cerca. Debo insistir en la necesidad de limitar la interacción social. Tenemos que seguir usando la mascarilla en el interior y en el exterior, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de interpersonales de seguridad. Y no podemos olvidarnos de la higiene de manos, que también hay que seguir manteniéndola. Muchas gracias. Y queda a disposición de los medios para cualquier pregunta. Sí, buenos días. Yo aprovechando que está aquí el coordinador del Centro de Salud Jesús Marín y con respecto al proceso de vacunación, quería preguntarle si en el Comité Científico-Técnico están de acuerdo con las declaraciones del Consejo de Salud de obligar al personal sanitario a vacunarse y quizás a otros sectores de la población. Difícil pregunta. Vamos a ver, yo creo que es complicado, ¿no? Es complicado porque puede haber opiniones encontradas. Yo creo que hay un tema que es el tema de la libertad de individuales y hay otro tema que es el tema de la responsabilidad de un equipo de trabajo y su papel como, digamos, que controlador de una pandemia. Si me pregunta mi opinión, yo creo que sería difícil tener una opinión clara, muy difícil, muy difícil, porque los que respetamos mucho la libertad de individuales también creemos que cuando algo tiene una repercusión importante, pues se puede obligar, ¿no? Todos tenemos situaciones en las cuales, pues, por ejemplo, se me ocurren diferentes escenarios clínicos, ¿no?, en los cuales se puede obligar, entre comillas, a los profesionales a hacer determinadas actividades, siempre y cuando no vayan en contra de su ética y de sus principios. Yo creo que no es un disparate. No me parece un tema fácil de responder, ¿eh? No tengo una opinión 100% clara, pero me parece que es razonable, que es razonable que las personas que velamos por la salud pública y que tenemos una probabilidad de aumentar el riesgo de esto que se obliga a vacunar. Pero, insisto, con ciertas reticencias. Bueno, yo, por insistir un poco en esa idea, no parece que se está estrechando demasiado el cerco ante personas que no tienen dudas, sino que tienen claro que no se van a vacunar y, al final, puede haber como marginados sociales e incluso profesionalmente, porque hoy en día se está limitando el acceso, por ejemplo, a conciertos musicales en Murcia. Hay que ir con pauta completa o con PCR. Ese tipo de cuestiones, al final, a medio o largo plazo no puede condicionar bastante más de lo que parece. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta que he dado anteriormente, ¿no? Y es que, evidentemente, claro que condiciona. Hombre, hay que intentar no estigmatizar. Yo creo que, como todo en la vida, las decisiones que se toman, se toman también con un cierto estilo a la hora de aplicarlas. Y a mí no me gusta estigmatizar a nadie. Y me gusta respetar la libertad individual de las personas, porque cada uno puede tener sus valores y sus principios y que esos valores estén en contraste con los valores generales. Pero también hay unos valores de salud pública y unos valores de aspectos que tienen que ver con toda la sociedad. Y ese es el punto en el cual yo creo que es difícil, ¿no?, el poner una visión 100% objetiva. Es difícil. Claro que se puede estigmatizar. Yo creo que hay que cuidar mucho la manera en la que se hace y, por supuesto, respetar la libertad individual. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando habla con sus pacientes, a nadie le transmite si una persona es negacionista o no. A mí no se me ocurre, vamos, lógicamente, transmitir eso porque creo que están en su derecho, aunque creo que estén equivocados. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que trabajarlo desde la perspectiva del respeto a las libertades individuales, pero con una responsabilidad social y que creo que sí que tenemos. De acuerdo. Quería preguntarle también al alcalde, con respecto a la ampliación de aforo en los conciertos, algunas aclaraciones. El concierto de la pegatina creo que va a ser gratis. Entiendo que a la gente que ha pagado se le devuelve la entrada, ¿no? Sí, claro. A la gente que ha pagado se le devuelve la entrada por la plataforma y se convierte en gratuito el concierto. Y también otra aclaración, ¿se están vendiendo todas las entradas por la plataforma Vacantis? Porque supuestamente también tendrían que haber entradas en el Teatro Villa de Molina y al parecer no están llegando ahí. También por el tema de la brecha digital y otros conceptos que relacionamos con eso, porque hay gente que no tiene acceso como... con unas condiciones normales. Es que no he oído bien la pregunta al final. Si se están vendiendo las entradas solo por Vacantis, porque en el Teatro Villa de Molina supuestamente deberían venderse entradas para esos conciertos con la ampliación de aforo y al parecer no se están vendiendo. No, se están vendiendo todo por Vacantis, con la aplicación, con la plataforma. El teatro se está vendiendo a las entradas del teatro. Realmente va todo por Vacantis y luego las invitaciones de algunas actuaciones que se han hecho a través de la página web del Ayuntamiento con un enlace para invitaciones como el de los HAPI, que se hizo por la plataforma del Ayuntamiento, pero el resto van todos por Vacantis. Yo sobre todo es por insistir en que quizá existe la necesidad de que hayan puntos físicos para la venta de entradas o para las invitaciones, porque hay gente que no tiene forma de acceder a los canales digitales. Estamos hablando de gente mayor, incluso gente que hace otro tipo de uso. Sí, el objetivo de no buscar unos puntos fijos para eso es evitar aglomeraciones, evitar colas, evitar espera. Entonces, se ha intentado hacerlo todo por la pandemia con una plataforma en la cual todo el mundo pueda tener entradas y tener que estar en contacto con otros vecinos o vecinas del municipio. No sabíamos, sobre todo en aquellos gratuitos, pongo un ejemplo. Imaginemos la pandilla de Drilo, el primer día, el teatro con la gente para sacar las entradas. Estamos hablando de la pandemia, del COVID y ese día se habían juntado allí 500 personas en 100 metros cuadrados, ¿no? No tenía mucho sentido. A la hora se había acabado la entrada. Si hubiésemos sacado otra actuación que sacamos después, habría pasado lo mismo. Pero el domingo volvimos a sacar por la aplicación para dos actuaciones el lunes y se agotaron en dos horas. Mil personas en dos o tres puntos fijos del municipio para recoger las entradas quizás en este momento no hubiese sido lo más adecuado. Que no quita que para que el año que viene ya esperemos si la pandemia podamos ubicar, además de la plataforma, diferentes puntos del municipio donde se puedan sacar las entradas. Yo, al margen de esta convocatoria, quería plantear dos cuestiones sobre la reunión con el presidente de la Confederación y relacionado con el puente del Paraje. Los vecinos del Paraje se manifiestan otra vez el sábado próximo para recordar que hace dos años se destruyó ese puente por la dana de septiembre y saber si hay alguna novedad, si se va a avanzar en ese proyecto. Sí, yo ya lo he explicado, lo he explicado varias veces a la sesión de vecinos de Santa Rita y me he reunido también con la asociación de vecinos del Paraje. Estoy a su disposición. Le he explicado siempre cuál fue la situación, cuál ha sido la situación y qué está pasando en los últimos meses que llevo al alcalde, que es desde el 10 de febrero. Le he explicado los pasos, le he explicado todo lo que se ha hecho, todos los avances, cómo ha evolucionado la cosa y la situación actual, después de la reunión de ayer, es que la Confederación va a esperar a que le hagamos el planteamiento. Ayer lo que fuimos fundamentalmente fue a decirles que aquellas modificaciones que le habían planteado en el proyecto, que ajustarlas para que luego no tengas que volver a ir y tengas que hacer otra nueva modificación y retrasar el proceso del puente. Entonces, bueno, la Confederación se comprometió a que una vez que terminemos el proyecto, que estamos en ello, en dos o tres semanas, poder presentarlo y una vez que se presente el proyecto, bueno, que van a agilizarlo lo máximo posible para poder autorizarlo y poder empezar la adjudicación del proyecto. Creo que puede ir rápido. Es cierto que la Confederación nos plantea la necesidad de exposición pública del proyecto. Lo que va a hacer es que se va a retrasar, una vez que se tenga el proyecto, 20 días de exposición pública para que todos los vecinos de la zona puedan conocer cuál es el proyecto y, a partir de ahí, lo presentaremos en Confederación y esperamos que sea ágil, que nos den el ok. Pero sí nos dejaron bien claro ayer que eso es una reparación provisional bajo unos condicionantes. Unos condicionantes que nos obliga a hacer un análisis en estos próximos dos años para ver qué mejoras hay que hacer en el puente, en esa zona, para las inundaciones, porque es zona inundable, y comprometernos a hacer las actuaciones que sean necesarias en esa zona en un plazo de cinco años. Bueno, solo le dijimos tanto a la alcaldesa de Aguaza como yo la necesidad de rectorar el puente ya, aunque sea profesionalmente, y que, por nuestra parte, no había ningún problema en poder hacer ese estudio. Incluso hablamos de poder hacerlo en un convenio con ellos, en la cual nosotros el gasto fundamental, los soportes de la Confederación, no hay ningún problema, y en función de ese estudio, plantearon las actuaciones que sean necesarias en función del coste para poder hacer la obra y que ese puente no sea solo para dos años ni para cinco, sino que sea para muchos años más. Y, por otra parte, volviendo a temas de salud, el consultorio médico del FENASAR ha reabierto sus puertas, circunstancia que el Partido Popular ha aprovechado para remeter contra el alcalde diciendo que había engañado a los vecinos y vecinas de Molina. Bueno, yo ya lo he comentado otra vez aquí, ante la incompetencia, la desinformación. Cuando uno no sabe qué decir, pues bueno, desinforma, ¿no? Solo hay que preguntar a los vecinos del FENASAR si el 10 de julio pudieron ir a su centro de salud, si el 20 de julio pudieron ir a su centro de salud, si el 27 de julio pudieron ir a su centro de salud, si el 10 de agosto pudieron ir a su centro de salud, si el 30 de agosto pudieron ir a su centro de salud, o si el 5 de septiembre pudieron ir a su centro de salud. La respuesta será no. Por tanto, el centro de salud, el consultorio del FENASAR, estuvo cerrado. Lo pueden vender como ellos consideren. Estuvo cerrado. No tiene la explicación. Pero no solo el de Molina, ¿eh? Muchas pedanías de la región de Murcia. Alhama, Lorca, Murcia. Y no solo este año, sino todos los veranos. Y veremos a ver, en el verano que viene, ¿qué excusa pone la consejería para volver a cerrar el consultorio del FENASAR? Si lo cierra, ¿sabes qué excusa pone? La realidad es la que es. Es cierto la excusa de la baja de la médica. Es cierto que las listas de ahora mismo médicos están en cero, que no hay médicos. Es cierto. Pero también es cierto que, como dijimos, hemos dicho varias veces, que la consejería tiene que plantear alternativas para ese problema. Hay muchas alternativas. Cuando un docente no va al colegio, porque está enfermo, el niño no se queda sin dar clase. Ya se busca alternativas. Y la consejería de Educación ya busca alternativas. O sea, la sanidad tiene que hacer lo mismo. Y no lo ha hecho. Ha estado dos meses cerrado. Y no solo eso, sino que lo dijimos el primer día, que Campotejar y Rellano tienen que tener también su médico. Gracias a los pedanios y su lucha. Gracias a la consejería de Salud, concejal de Salud, jefe de servicio, comité técnico, y su lucha para que abra, no solo el del consultorio de la consejería de Fernazar, sino el del Rellano y Campoteja. Gracias a eso vamos a tener médico también en Campoteja y en Rellano. Si no, no habríamos tenido tampoco ahí. Y gracias también, sobre todo, a la responsable del centro de salud, Emilio Macanay, que también ha sido, ha visto con buenos ojos, el poder atender esos centros y de ahí la solución. Pero esa es la realidad. Lo que quiere vender el Partido Popular y su portavoz, José General Alfonso, colaborando y siendo cómplice de la consejería con mensajes de desinformación, ya es problema suyo y de su capacidad. Pero la realidad en la que es, igual que eliminaron el punto de vacunación regular en Molina de Segura y nos tiramos casi un mes sin poder vacunar en el municipio, por muchos días, lo contrario, y a partir de ahí hemos ido vacunando semana tras semana, aquí pasa lo mismo. La realidad en la que es, ni julio ni agosto hubo médicos en el FENASAR y lo pueden vestir como quieran. La realidad en la que es. ¿Y en el rellano de Campotejar cuándo abrirían esos consultorios? El consultorio del rellano de Campotejar se cerró hace mucho más tiempo que el FENASAR. Esos estaban cerrados desde la pandemia. Y el secretario de Sanidad que estuvo ahí en el FENASAR reunido con ellos les dijo que cuando se acabara la pandemia que ya verían si se abriría. Nosotros le dijimos que no, que no es con sacar la pandemia, que tiene que haber subir el médico igual que sube el FENASAR a Rellano y Campotejar. Y gracias a la aconsejaría al comité, la jefatura de servicios y a todas las personas, a Emilio Macaná y a todas las personas que han visto con buenos ojos la necesidad que pedían los pedanios de que sus vecinos y vecinas tuviesen un día a la semana el consultorio abierto gracias a eso se va a poder hacer y el lunes en principio comienza a subir el médico también a la otra dos pedanías. Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia. ¡Gracias!